Hola Nakamas y bienvenidos a un nuevo video de One Piece. En esta ocasión les traigo los primeros spoilers del capítulo 1111 del manga. Que por cierto, capítulo que nuevamente está increíble. Agradecimientos a Secret Sauce 2024 por la información y a Redon por confirmarla. Comencemos. Uno de los miembros del Gorosei intenta entrar a la fuerza al Labo Face. El combate entre Rob Luchi y Zoro ha terminado. Pero parece que Luchi sigue en pie. Continúa la batalla entre Luffy y el Gorosei. Los gigantes le preguntan a Luffy por Nika. Pero Luffy sigue sin saber de qué hablan. Warcury lanza una gigantesca ola de Haki que confunda a Luffy de una forma muy graciosa. Los gigantes bloquean los ataques del Gorosei. Luego Luffy crea un bate de béisbol y hace un home run con el Gorosei. La banda del sombrero de paja corre hacia los barcos de los gigantes para escapar. Los marines tratan de consolar a Kizaru. Que les dice que lo dejen descansar. Al final del capítulo el gigante despierta completamente. Y sus primeras palabras son. Lo siento, yo y voy. Fin. La semana que viene no hay capítulo. Y lamentablemente estaremos tres semanas seguidas sin capítulo nuevo de One Piece. Y dime Nakama, ¿qué te ha parecido la información? Será increíble ver cómo se desarrolla la pelea de los cinco ancianos contra Luffy y los gigantes. Aunque lo más impactante es el final. Esa frase del robot antiguo, lo siento Joy Boy. ¿Será que acaso se está lamentando por algo que va a hacer ahora? ¿Algo que hizo en el pasado? Sería tremendo que ahora entre en acción y en lugar de ser un aliado de Joy Boy haga lo contrario. Sin duda impresionante. Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Y recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias si llegaste al final. Un saludo Nakama y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!